¿Alguna vez has pensado que existen animales tan pequeños y extraordinarios que pueden estar más cerca de lo que tú te imaginas? Pues eso es exactamente lo que estaba a punto de suceder. Y saber que ese día, aunque parecía que la suerte estaba de nuestro lado, toda la situación cambió rápidamente, todo daba igual, el carro se descompuso, vaya que tuvimos que jalar dedo, ey y la gente no confía fácilmente en una persona vestida de negro y más aún en la situación que estamos pasando actualmente, ahora que estoy a punto de llegar hay un pequeño detalle que justo ahora me acabo de acordar, mi mochila, mi mochila se había quedado en el primer carro que estaba viajando, por suerte tenía una cámara, un micro, lo suficiente como para tener un buen contenido, hasta aquí me ha traído el aventón en parrillazo, de aquí solamente tengo que caminar unas par de cuadras para poder llegar al fin a mi destino, una vez con los ánimos al 100, teniendo la mentalidad abierta para nuevas experiencias, estuve listo para conocer tan mágico lugar. En compañía de nuestro nuevo amigo Marco Carrasco y Dobby, el único animal que era el más alto de la mini granja, me llevaba a conocer las increíbles aves y mamíferos, desde gallinas que parecían tener el plumaje atípicamente mullido, hasta caballitos que parecían haber salido de una fábula. Sí, sí, sí tengo un poco de conocimiento, no a la profesión, pero sí tengo conocimiento de las abecitas. En el recorrido por este lugar, Marco nos compartía sus conocimientos. La paloma Kim se llama, y ahí la paloma gigante también, es un poquito más grande que ella, pero vuela, en cambio ellos por general casi no vuelan, porque si usted le ve la estructura del animal es como una gallina, pues ellos vuelan pero muy poco, o sea, si esa agua camina y vuela un poco y nada más. ¿Tiene las tortas como una gallina? Sí, gruesas. ¿Como una gallina? Sí, gruesas. ¿Como una gallina? Sí, son gruesas. Es prácticamente como ser como una gallina. ¡Wow! Estos son paisales, esto prácticamente tengo entendido que por ejemplo los paises nativos de ellos son gallos o gallos inversos. Comen morocho, comen, se mezclan con semillitas, un poco de afrecho, morocho partido, ese tipo de cosas. Estos se llaman los cebrae, o cebre, que les llaman algunos, son aves, es una pluma blanca delineada con un filo negro, solo el filito así, si tiene manchas entre la mitad de la pluma ya no es pura. ¿Una gallinita así a cuánto no es el día? Una gallina así, una pareja de esas, pura pura unos 150 dólares, más o menos, en el calculo así más o menos, pero por lo general donde más pureza hay es en Perú y en Colombia. Para mí y tal vez para muchas personas es muy normal ver los animales en tamaño normal, pero es muy especial ver esos mismos animales en tamaño miniatura. Vaya me siento como un gigante loco. Mejor dicho se me hizo muy especial poder mirar a un caballito que apenas tenía 50 centímetros de altura. Este pequeño animalito que ven aquí, que es un poco tímida, me dicen que tiene dos años. Aquí tenemos un poco de comida, eso es lo que comes pequeñín, eso es lo que comes, wow. Cuando pensaba que eso era todo, la aventura estaba por ponerse aún más interesante. Vaya, mi maleta por fin llegó. Ahora sí estamos listos. La situación parecía cambiar, pero ahora teníamos que trasladarnos a una distancia larga y corriendo tras una bicicleta. Creo que debíamos haber traído una bici. En este nuevo lugar y con un piso mojado, nunca nos imaginábamos lo que estaba a punto de suceder. ¿Cómo me botará? ¿Mancito es? No, este sí es ya. ¿El de allá? Sí. Vamos a ponerle frenos. Si, mansito. Si no me va a botar por ahí. Este sí es súper mansito. La rienda es para que dirija a dónde quiere ir. ¿Cómo le damos si es que estoy sentado? Es que ese es el, ese es ya como digo. Ese ya es lo mar, entonces ya para sentarse. O sea, tiene que saber sentar ya para montar un caballo. Eso es lo más principal, saber sentar en un animal. De ahí, con los talones, movele. Sí. Claro, con los talones se le va a empujar, ¿no? Sí. Claro, así. Ese animal está más difícil de enseñar. Parecía que el azar estaba jugando un papel importante en esta aventura. Mi hermano cayéndose en el piso mojado y a punto de perder un par de dedos por un descuido. Se me caí. Y yo cayéndome del poni a centímetros de excremento de ganado. ¿Por qué no me tienes de...? Te botó el poni, te botó el poni. Pero todo valdría la pena, porque pude montar por primera vez en un poniapalooza. Vaya aventura. ¿Y ahorita cuál es su papel aquí? Tomar caballos, hacer lo que es la alta escuela. Lo hacemos con mi hijo periódicamente. Hemos trabajado ya con él casi como dos años. Por ejemplo, esa igua. Allá son los apalusos. Tiene una cría apaluza también. Y el que viene también es un caballo apaluso, pero en poni. ¿Cuánto tiempo te demoras en amaestrar o domar? Empezando de cero. A un caballo prácticamente a los dos meses ya se le tiene listo para montarlo. El destino nos tenía preparado una sorpresa. Otra vez aparillazo amigos. La aventura al parecer no termina aquí. El día está largo. Y es que vamos a ver a un poni. No sé, parece que lo han comprado, lo traen para entrenarlo, no sé. Vamos a averiguarlo. Y lo único que llegó a mi mente fue. Tenemos nuevo integrante en la familia de los ponis. Y este nuevo poni era para llevárselo a casa. Les cuento que ese caballito que vio en el camión no era del señor que tenía los ponis. Si no era del señor que estaba amaestrando. Y hemos traído hasta acá porque aquí es donde vive el señor. Y para que conviva con otros ponis, por supuesto. Vamos, les muestro. Este es el nuevo. Ese es el amaestrado. El de allá también es amaestrado. Ajá. Quiero agradecer a Marcos Carrasco por aceptarnos en su casa, en su domicilio. Muchas gracias. Y en especial a nuestro queridísimo y bro, querido Beto, que nos acompañó. Él fue quien habló con el dueño para que nos dejara grabar. No, que sigan para adelante y gracias a Dios con mi amigo Marco Carrasco. Estamos de a poco saliendo para adelante en esto que es el mundo de los ponis. Muchas gracias a ustedes por estas filmaciones. Y recuerden mis queridos bros, si quieres ver otro video de aventura, tranquilamente lo puedes ver por acá. Y no olvides suscribirte para que veas más contenido como este. Y nos estaremos viendo a la Vuelta de la Esquina.